Muy buenas a todos y bienvenidos a otra video review de Zococity.es, la primera tienda de auriculares y de sonido portátil en España. Este es el Bowers & Wilkins T7, salió alrededor de 2014 y la verdad es que es sorprendente que tardaran tanto en sacar un modelo Bluetooth, teniendo en cuenta que ya había tantas opciones en el 2014, sobre todo todos aquellos de la marca Bose y el súper conocido Soundlink Mini. El Bowers & Wilkins T7, ya sabemos que Bowers cuida mucho el diseño, entonces tiene una apariencia un poco distinta a los demás modelos, es pesado, es casi un kilo de peso, aunque también hay que decir que esto normalmente también implica que se escuche mejor por el tema de circuitería interna, pero ya digo que es un poquito difícil de transportar. En los bordes tenemos una textura gomosa, esto aparte de que nos da un buen tacto, proporciona muy buen agarre. Con esto tenemos las teclas o los botones de búsqueda de Bluetooth, play, pausa, bajar volumen, subir volumen y paso de canción y en el otro lado tenemos el botón de encendido. En la parte trasera tenemos el agujero de reinicio, una conexión micro USB para temas de software, la conexión auxiliar para conectarle otra fuente de sonido y que funcione por cable, con lo cual funcionaría tanto por cable como de forma inalámbrica y luego tenemos la conexión de carga que como podéis ver es una conexión de carga propietaria, así que tendremos que llevarnos el cargador a todas partes. En la parte trasera también en esta forma ovalada lo que tenemos es un radiador de graves que sirve para aumentar el grave y además también tenemos otro por delante justo en el centro. Este diseño de panal de abeja tan curioso que vemos no es solo por temas de estética, además es algo que le confiere robustez a la estructura y Bowers lo usa en muchos de sus modelos de altavoces. En realidad de lo que se trata es de eliminar las resonancias y eso permite que obtengamos un grave limpio. Lo más importante de un altavoz Bluetooth es el sonido y el sonido del altavoz de Bowers & Wilkins, el T7 es muy equilibrado en todas sus frecuencias y muy potente. 24 vatios que junto a sus hasta 18 horas de batería hacen que sea un altavoz muy sólido y consistente. Ya sabéis que lo tenéis disponible para probar en nuestra tienda en Valencia o en nuestra página web, podéis pedirlo zococity.es. Para cualquier duda o consulta a pie de vídeos, os ha gustado, dadle al like por favor, muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Chau! Chau!